Sobre todo, ¿sabes qué me encanta este espacio? Esta es la habitación principal. Por aquí tenemos el baño con vestier. Y por aquí tendríamos el baño social. Y por aquí la sala comedor, la cocina. 50 metros cuadrados, 105 millones. Y por aquí vamos a mirar el parqueadero. Pero que la cancha no es de la unidad. No, no, pues claro que no. ¿Qué va a ser eso de la unidad? En este parqueadero se puede... No, no, no. ¿De acuerdo?